Buenas noches y gracias por seguirnos acompañando, tengo conmigo a Ricardo Renderos, Latituya mejor conocido, entrenador del equipo de San Salvador Básquetbol Club Femenino. Bueno, llegó la noche, llegó el momento, San Salvador ha sido el único equipo que ha vencido a Santa Tecla a lo largo de esta temporada. ¿Cuáles son las impresiones antes de la final? Pues gracias por darnos la oportunidad de referirme al público. Yo creo que es un equipo bastante bueno, es un campeón, pues estamos tratando de quitarle la corona a nosotros y nos hemos preparado bien para venir a este juego. Yo creo que el equipo ha hecho unos buenos trabajos, como dice, el primer juego nosotros se lo ganamos, el segundo lo perdimos y estamos uno a uno. Así que yo creo que estamos preparados para esto y vamos a la pelea y que mis jugadoras vengan con un buen básquet. ¿El factor elemental para que San Salvador aspire con más posibilidades a la victoria esta noche? Tener una buena defensa, hemos practicado bastante, creo que vamos a marcar defensa personal porque tienen buenas tiradoras de afuera y esta es la única forma que podemos tratar de esperar esa ofensiva. Así que si mis jugadoras no marcan es por demás que hagamos lo que hagamos, porque si nos meten ganas y no marcamos, de nada nos sirve. Bueno, muchísimas gracias entrenador por sus palabras. Nosotros a continuación vamos a las presentaciones de los equipos en la final de esta noche. Bueno, estamos con la presentación de ambos equipos. Ya se hizo la presentación de San Salvador, ahora el turno para Santa Tecla. Aparece Stephanie Sosa ahí con el número 8. Además está Andrea García con el 5. Con el 4, Katherine Cubías. Aparece Emily Michelle Tevez. Fátima Noches. Lady Soquendo ahí hace su aparición con el número 12. También está Alejandra Ayala. Marcela Hernández. Aparece Karina Cornejo. Aparece Fabiola García. Arlenis Romero. La más destacada de este equipo. Y bueno, prácticamente todo listo para que se venga el inicio del partido. Cuando se hace la presentación de Rainel Panfet, el entrenador de Santa Tecla. Ahí en pantalla el roster del equipo de Santa Tecla. Y en breve se vienen las notas de nuestro himno nacional. Y ahora les solicitamos ponerse de pie para informar la notas con el proyecto nacional. La más destacada de la notas con el número 12. Y ahora les solicitamos ponerse de pie para informar la notas con el número 12. Y ahora les solicitamos ponerse de pie para informar la notas con el número 12. y ahora les solicitamos ponerse de pie para informar la notas con la notas con el número 12. Y ahora les solicitamos ponerse de pie para informar la notas con el número 12. que queridos y judíos, que no llaman, y que juguemos a ti y a vosotros, y que canso a su reino sabrá. Bueno, y como lo habíamos prometido, vamos a repasar cómo llegan ambos equipos a esta gran final. Las máximas, bueno, las líderes en cuanto a puntos, por un lado, Aquilín Hayes promediando 29,7 puntos por partido, mientras que Lady Soquendo por parte de Santa Tecla promedia 22,6. Ahora, el equipo de Santa Tecla llega promediando un 39% en tiros de campo a este partido, al igual que San Salvador, el mismo 39% desde la larga distancia, mira, parejos, 26% para Santa Tecla, 26% para San Salvador. En cuanto a pérdidas de balón, ahí sí mejora un poco el equipo de Santa Tecla. Eso es una parte de los números que podemos leer previo al inicio del partido, José, en tiros desde la línea de castigo, bastante bajo el promedio de ambos equipos. San Salvador terminó promediando 60%, mientras que Santa Tecla 67% de efectividad. Pequeños detalles son los que determinarán la lucha de este título de la Liga Mayor de Baloncesto Femenino. Y a continuación daremos a conocer los quintetos. En primer lugar, el quinteto de San Salvador con Carla Burgos con el dorsal 7, Mónica Lorena Escobar Morán con el 21, Elisa Domínguez con el dorsal 11, Yanni Martínez con dorsal 5, Aquilin Hayes con el número 6. Bueno, ahora el turno de repasar a las estelares del lado de Santa Tecla. Aparece con el 14, Marcela Hernández. Con el 4 aparece Katherine Cubías. Con el 48, Arlenis Romero. Con el 12, Lady Soquendo. Y con el 10 aparece Emily Michelle Tevez. Esas serán las 10 encargadas de iniciar el partido. Y está prácticamente todo listo. Se van a venir los equipos a la cancha. Y se va a dar inicio a esta gran final en la Liga Mayor de Baloncesto Femenina. Santa Tecla buscando revalidar el título que consiguió hace un par de meses, Josué. Será importante la conjunción que tenga este equipo. Veamos antes de la presentación de los equipos. Como el entrenador Rainel Panfet hablaba con Cornejo, la dorsal número 15. La cual en los últimos, en los últimos juegos. Tomó una relevancia para el equipo. Después de haber sido relegada al banquillo por diferentes tramos de la temporada. Bueno, ahí están ya las 10 jugadoras. Bueno, y aparece la número 21. Es una salvadoreña que se fue bastante chica a México. Mónica Lorena Escobar, que va a ser la que va a luchar la primera ofensiva. Era la chica de la que hablábamos hace un rato, Josué. Veremos cómo estará su media distancia y su larga distancia en este encuentro. Bueno, y la primera ofensiva finalmente es de Santa Tecla. Marca personal la de San Salvador. Se perdía la bandeja ahí Arleni Romero. Y la primera ofensiva para el equipo de San Salvador. Le robaron la pelota a San Salvador y rápida la transición ofensiva. Arleni se animaba de larga distancia. Rebote ofensivo para Tevez. Impresionante lo de Tevez bajo aro. Ganando el rebote. Y ojo con el intento de triple. Finalmente el rebote era para Mónica Escobar. Este skew. Se perdía el triple a Kilina Hayes. El rebote para Lady Soquendo. El freno. Se perdía el jumper. El rebote era para Elisa Domínguez. Por el momento, el partido sí tiene bastante vértigo, pero sin puntería. Todo el tiempo del mundo para Gabriela Burgos. Y los primeros puntos de esta gran final a manos de la 7 de San Salvador. Una jugadora que terminó promediando poco más de 7 puntos. Gracias por estar con nosotros. Arroba Tivo Sports, guión bajo SB. Arroba J Marroquín, guión bajo 11. Su servidor, arroba Frey López. Le robaron la pelota a Tevez. La termina recuperando, mira, Mónica Escobar. Sin querer, queriendo. En suspensión entra y sale el jumper. El rebote para Tevez y sale jugando rápido. La 10. Arlenis. Abierta desde la larga distancia. Se perdía el triple. Ojo con el cerco reboteador. Y aparecen los primeros puntos de Santa Tecla. A manos de Katherine Cubías. Promedio de 4.92 durante todo el torneo en puntos. La doble marca sobre Mónica Escobar. Bola 2. La posesión sigue siendo para San Salvador. Domínguez. La parábola y el rebote para Marcela Sosa. Lady Soquendo todo red. Y el primer triple de la noche. Vaya manera de tomar las cosas con calma. Y ahora la distancia es 3 puntos. El bloqueo de Lady Soquendo. 9 segundos en el tiro para San Salvador. En cuanto a tapones, el promedio es mucho más efectivo para el equipo de San Salvador. No puede Arlenis. Se queda pidiendo el contacto. Q. En suspensión. Rebote para Oquendo. Y sale jugando rápido la Cuana. Se lo perdía. Y sale jugando rápido San Salvador. Demasiado fuerte el intento. No podía Martínez. Yanni Martínez. Una jugadora que tiene una buena envergadura física para jugar en el poste bajo. Pero hasta el momento nada. 16 rebotes promedio por partido. Oquendo. Se perdía el triple. Rebote para San Salvador. Qué buena forma de ganarla. Y va rápido Mónica Escobar. Burgos. Bien. Aparece el doble. Y los cuatro puntos que ha anotado San Salvador han venido a manos de la 7. Viste. Hay falta. Bueno, pero había violación de 3 segundos. Es lo que se queja. Latitud de Renderos. Vamos. 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 Santa Tecla en lo que llevamos de partido no ha logrado aprovechar las segundas oportunidades. y eso ha sido determinante para que el partido siga como lo tenemos en este momento y los dos intentos desde línea de castigo efectivos para Oquendo 3 la diferencia Domínguez se perdía el triple gran rebote ofensivo y el doble los primeros puntos de esta gran final para Aquilin Hayes y Hayes que se encarga de marcar personalmente a Arleny Romero es el duelo más interesante sin lugar a dudas Tevez Marcela aparece Marcela Hernández con sus primeros puntos el freno todo red el doble Aquilin Hayes cuatro puntos de manera consecutiva para Q marca personal sigue siendo el sistema defensivo de San Salvador Oquendo en suspensión entra sale y finalmente aparece el doble Oquendo que ya llega a siete puntos en lo que llevamos de partido se tragaron en el silbato caminaba ahí Hayes y el doble era caminando eso el público se lo reclama ojo a este duelo también Mónica Escobar con Arleny perdón con Lady Soquendo se equivoca en el pase Tevez y ahora va San Salvador uy par de fintas el fade away en suspensión no llega al aro y nos está haciendo quedar mal Mónica Escobar 36% de efectividad para el equipo de San Salvador falta personal ahí de Mónica Escobar 33% apenas de efectividad para el equipo de Santa Tecla bueno hay tiempo pedido por parte de Santa Tecla es la primera falta personal de la noche para Escobar la diferencia un punto con tres y medio por jugarse en este primer periodo va rápido 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 el juego 20% de efectividad para el equipo de Santa Tecla en los lanzamientos de tres puntos apenas un acierto de cinco intentos efectividad del 0% para San Salvador que ha tenido tres intentos de triples bueno hasta el momento Lady Soquendo es la máxima anotadora del partido ahí en pantalla la actitud de Arrendero dando indicaciones de lado de Santa Tecla le auxilia Mónica Escobar a la hora de dar indicaciones Lady Soquendo tiene siete por un lado del otro lado aparecen seis puntos de Acu y Lynn Hayes cuatro tiene Gabriela Burgos tres minutos veintisiete por jugarse en este primer periodo y positivo que aumentó considerablemente la población ahora tendrían que haber sido tirados los los libres sale de la pantalla Arlenis en suspensión se perdía el doble gran rebote de Aculin Hayes cuidado con el pie de apoyo aparecen los primeros puntos del partido para Gianni Martínez le cobraron la falta ahí a Hayes la primera reclama Panfet que esa era otra infracción que merecía ir a la línea de libres no pero no no tenía por qué si no no iba buscando el aro falta sobre Tevez y esta se iba a hacer visita a la línea de castigo la primera falta personal de Gianni Martínez y se va a venir a la cancha Karina Sosa y Fabiola García perdón Karina Cornejo la que mencionábamos que recibía las indicaciones de Rainel Panfet de enlaces de partido es el primer fallo de libres de Emily Tevez mientras tanto lo de Fabi García ocho puntos de promedio uno de dos para Tevez partido parejo va Gabriela Burgos de costa a costa no puede y el primer rebote de la noche para Cornejo que buen anticipo gran trabajo de Mónica Escobar recuperando esa pelota y va San Salvador hasta el momento dos balones ha recuperado en esa situación se perdía el jumper a Coulin Hayes el rebote de Oquendo y juega con Fabiola García y el tapón gran trabajo defensivo de Elisa Domínguez la posición sigue siendo para Santa Tecla 10.71 tiene de promedio no ha notado aún vale la canasta hay contacto la segunda falta personal para Escobar y una nueva visita a la línea para Lady Soquendo que ya tiene siete en este partido ojo que las hermanas García están del lado del equipo de Santa Tecla Andrea y Fabiola García bueno vuelven a hacer tres puntos la diferencia cuando vamos a entrar a los últimos dos minutos en este primer periodo no puede con el jumper Q y va rapidito a la marca de Arlenis Oquendo se queda corto el rebote para Martínez con el pase de béisbol ahí Domínguez no puede y el rebote para la cubana Arlenis Romero uy se perdió en la marca ahí pero Karina Cornejo no puede castigar con una canasta que parecía fácil oh tremenda jugada en ofensiva de Gabriela Burgos ya suma media docena de puntos y pueden ser siete convirtiendo la jugada de tres a la antigua sumándola pero no había contacto ahí con un rebote y una asistencia tiempo pedido de parte del equipo de San Salvador me parecía que era todo balón en esa jugada vamos a ver si producción nos ayuda nuevamente con la repetición de esa jugada de Gabriela Burgos mientras vemos a Rainel Panfet del otro lado mira mira la pelota no sé si hay contacto me parece que que no hay falta bueno al final va a visitar la línea de castigos Gabriela Burgos y puede emparejar el partido sí ojo que el equipo de San Salvador ya acumuló faltas así que todas las infracciones que cometan irán a línea de castigo hasta el momento 36% de efectividad para San Salvador en sus tiros de campo 29% para Santa Tecla ha disminuido ha disminuido más tres tapones ha realizado el equipo de San Salvador sobre uno del equipo local en la línea de libres convierte la jugada de tres puntos y llega a siete mira que error el de Santa Tecla vaya manera de complicar el final del primer periodo gran rebote ofensivo y hay falta personal de Fabiola García qué manera de complicar el partido Santa Tecla al final del primer periodo y algo algo conversado ayer a Lady Soquendo con Catherine Karina Cornejo y hasta el momento la atitud ya sigue con sus mismas cinco de inicio se queda corta Q arroba tibosports guión bajo sb arroba jmarroquín guión bajo once y arroba frede lópez efectivo el segundo la ventaja por la mínima para Santa Tecla vamos al último minuto del primer periodo Arlenis se perdía el triple el rebote para Elisa Domínguez ahora déjame decirte una cosa el trabajo defensivo de Aquilín Hayes excelente hasta el momento ha contrarrestado el trabajo ofensivo de Arlenis Romero al punto tal que no tiene puntos ya estamos en los últimos segundos de este primer periodo y va Arlenis reclamaba la falta del equipo de Santa Tecla va Gabriela Burgos hasta el momento la mejor de este primer periodo y va Arlenis le tuvo miedo al Tapona y la posesión es para San Salvador vaya que se lamenta la oportunidad del entrenador Rainel Panfet y contribuyendo a lo que decía sobre Hayes ella es la líder de rebotes con cuatro en el equipo de San Salvador volviendo a la jugada anterior gran trabajo de Mónica Escobar que la asustó a Arlenis a presionar y a segundo sí va la pantalla va Coulin Hayes en suspensión se queda corto y finaliza el primer periodo con la ventaja por un punto para San Salvador en un primer periodo digno de una gran final vamos a una pausa y ya volvemos una jugadora importante para el equipo de San Salvador y aquí viene el llamado para que vuelvan a la cancha inicia el segundo periodo gracias por estar en sintonía de Tiwa Sports mañana recuerden regresamos con boleto a Rusia a las 8 de la noche en vivo y el sábado a las 6.30 desde el gimnasio nacional estaremos con el juego número 2 entre Santa Tecla y San Salvador Escobar el fadeaway no puede con el doble rebote para Karina Cornejo y Barlen y Romero que hasta el momento no tiene puntos se perdía el triple Oquendo y el rebote finalmente para Gabriela Burgos va Elisa Domínguez que buena interrupción de Martínez también no quieren aparecer los primeros puntos de Mónica Escobar tampoco puede Oquendo otro rebote para Gabriela Burgos Karina Cornejo se vio muy lenta en esa jugada bueno y los primeros puntos no vienen desde el perímetro para Mónica Escobar vienen con una bandeja inaugura su cuenta y ahora la diferencia es de 3 favorable a San Salvador se perdía el triple Arlenis Gianni Martínez con el rebote ojo que viene de regreso Emily Vélez al terreno falta sobre Gabriela Burgos Andrea García si no me equivoco sí, ahí Andrea García se viene a la cancha Emily Tevez a sentarse Arlenis Romero algo le dice ahí Rainel Panfet y a descansar Mónica Escobar a la cancha la número 14 de San Salvador Gabriela Torres gracias gracias Torres promedio de 7.78 anota el primero y muy buena cantidad de gente que ha venido de lado donde estamos sentados nosotros está prácticamente lleno presente el presidente de la FESAVAL Yamil Bukele posesión para Santa Tecla que tiene desventaja de 5 puntos no puede Oquendo Martínez con el rebote Bakwelyn Hayes el doble contra la tabla Q desencajado no encuentra respuesta Rainel Panfet Oquendo atacando el aro finalmente saca el doble ascendiendo a la docena de puntos y acumulando 5 rebotes Aquilin Hayes atacando el aro hay contacto y vale la canasta de regreso de regreso a la cancha Arlenia a descansar o Fabiola García la primera falta personal de Lady Soquendo de anotar sería la máxima la diferencia 8 la diferencia Arlenia atacando el aro hay falta y vale la canasta la respuesta del aro de Santa Tecla Panfet en pantalla se le nota pensativo de las pocas ocasiones en las que han permitido que penetre la pintura Arlenia Romero y logra hacer daño e inaugura su cuenta para este para este partido con 3 puntos además Aquilin Hayes buen pase y Martínez con el doble Arlenia y empieza a agarrar ritmo de cara al aro Arlenia Romero desde la esquina se perdía el triple San Salvador Karina Cornejo con el rebote voy caminando Marcela Hernández de regreso a la cancha vaya error de Katherine Cubías en la última va Elisa Domínguez gran trabajo defensivo de la cubana Lady Soquendo caminando vaya falta de concentración y va a pedir tiempo Reynel Panfet impresionante y lo decíamos al principio pequeños detalles errores son los que definen las finales hasta el momento la mentalidad le está pasando hay tiempo pedido la diferencia son cinco seis dieciocho por jugarse en la primera mitad gracias por estar con nosotros hasta el momento la máxima anotadora Lady Soquendo por un lado Acu y Lynn Hayes por el otro la diferencia bastante considerable podríamos decirlo a favor de San Salvador por lo hecho en el primer periodo por parte de Santa Tecla que parecía que de inicio podía empezar a agarrar ritmo mire quien está en pantalla Don Chomingo y el nieto la leyenda la leyenda saludos a Karolin y Edwin Noches que nos den y si estamos en vivo transmitiendo la final del baloncesto femenino por el momento se puede considerar sorpresa esto mira si llegaron a todos a la final y es porque son los dos mejores equipos ya San Salvador le ganó un partido a Santa Tecla no veo por qué no le pueda ganar Grana Cubada y no fue Cubías le robaron la pelota San Salvador el dos contra uno y aparecen dos puntos de Caterin Cubías que llega a cuatro igualando o bueno cerca de igualar su promedio de 4'92 ahora la diferencia de 8 se puso en 3 gran rebote ofensivo de Lady Soquendo no puede con el doble rebote para Q y va rápido Gabriela Burgos y el doble muy buena jugada qué manera de buscar el puntaje ya tiene 14 hasta el momento la máxima anotadora del partido superando los 12 de Lady Soquendo Arlenis se anima se perdía el triple hasta el momento desde la larga distancia nada para Arlenis Q parecía que había falta en esa jugada Cubías le faltó un poquito de vitamina ahí viene a la cancha Claudia Hernández otro robo de balón de Lady Soquendo se van a hacer dos puntos para Santa Tecla ahora vuelve la diferencia de tres cuando nos restan cuatro minutos para llegar al entretiempo se equivocó Aquiline y se viene Santa Tecla otro error de Emily Michelle Tevez pero la va a sentar pero qué falta de atención por parte de Catherine Cubías para buscar esa esa pelota cuando hay un tiempo pedido de parte de Atitud y Arrenderos a ver si podemos tener una imagen de Rainel Panfet mira directamente con Arleni Romero bastante molesto el entrenador de Santa Tecla le pido por favor las cosas y ahí también podemos ver a TV que se ha equivocado en par de oportunidades reconstruir la estrategia es lo necesario aquí vemos el robo de Oquendo la buena finta y eso ha sido la última canasta del equipo de Santa Tecla con la que ha reducido la diferencia a tan solo tres unidades se va a reanudar el partido a diferencia de tres puntos tres cincuenta y uno y en pantalla el presidente de la FESAVAL Yamil Bukele ojo con esta oportunidad Bacuilin Hayes de pura casualidad sigue San Salvador con la ofensiva y sacó puntos Claudio Hernández sus primeros puntos con 45 segundos en el terreno de juego Claudio Hernández le tomó menos de un minuto anotar anotar su primera canasta la respuesta de Arleni Romero 2-3 en defensa para el equipo de Santa Tecla no se animaba Gabriela Burgos Escobar no puede con el doble el rebote para Arleni se viene rápido Santa Tecla va la cubana García le tembló el pulso le hizo todo el trabajo sucio Arleni Romero y Fabiola García no pudo con el doble el doble de Mónica Escobar reclamaban la falta de la ofensiva en esa me parecía que no había 5 la diferencia 2 y medio en esta primera mitad habíamos entrado en un lapso de descontrol de ambos quintetos que no logró aprovechar el equipo de Santa Tecla ahora ojo ahora Akuline ya no marca a Arleni Romero y eso le ha facilitado las cosas a la 48 Tecleña falta de Lady Soquendo su segunda pero parecía que había caminando de Akuline Quiero ver la repetición de esa jugada ahí está sí, ahí hay falta pero bueno Burgos no puede con el doble Hernández tampoco el rebote para Arlenis y va Santa Tecla abierta desde la larga distancia no podía Lady Soquendo el rebote era para Akuline no logra aprovechar Santa Tecla recuperar recuperarse en el marcador mira la afición le está metiendo una emoción al partido aumenta la tensión sí largo el triple se lo perdía Arlenis hasta el momento de varios nada ya vamos a estar analizando los números de Arlenis Romero en estos primeros 20 minutos Q se perdía el triple el rebote para Fabiola García y va Arlenis sola contra el mundo no puede rebote ofensivo de Lady Soquendo hay contacto partido muy muy interesante y yo quiero ver las los números de Arlenis Romero 7 puntos 4 rebotes y 3 asistencias desde la larga distancia de 5-0 para Arlenis cuando convertía el primero Lady Soquendo 1-5 quedará después del segundo lanzamiento de Libres falla solo perdía rebote para Mónica Escobara y ahí hasta el momento desde la larga distancia se equivoca ahí San Salvador y la posesión es mínimo para empatar ojo a estos datos 0% de efectividad para San Salvador Santa Tecla 8 de 12 intentos 1 apenas vaquísimo Barlenis que bien Arlenis Romero emparejando el partido 33 iguales necesita recuperar confianza la 48 y lo está haciendo anotando el doble de Mónica Escobara primer espacio que le dejan y logra aprovecharlo 20 segundos ventaja de 2 para San Salvador Marcela se quedaba corta Marcela Hernández el rebote ofensivo importantísimo de Leite y Soquendo y son los últimos segundos 3 segundos tiene que tirarlo Q se lo perdía 35 35 nos vamos a ir al descanso del medio tiempo partido muy muy atractivo acá en Santa Tecla pausa José regresamos los minutos libr fåiktor un bus Unfortunately traba tu imas lo rint ra las 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 bellas de T Gracias. Y sus estudios superiores, todo gracias a la gestión de Fezabal y del entrenador Ray Santana, quien logró conseguir esta oportunidad a Caterin Cubía. Qué bueno, qué buena noticia. Demostrar también su talento en estas finales. Bueno, le deseamos lo mejor. Por cierto, Ray Santana acá está, viendo el partido. Sí. Cuatro puntos y un rebote en lo que llevamos de partido para la número cuatro del equipo tecleño. Gran rebote ofensivo de Claudio Hernández. No puede, Q. Desde la esquina el rebote para Ladies Oquendo y sale jugando Santa Tecla. Treinta y cinco iguales. Oquendo no puede con el doble el rebote para Aquilina Ace y se viene rápido la transición ofensiva, el Eurostep. Y el doble. En la duela, Gracia Torres, Aquilina Ace, Mónica Escobar, Claudia Hernández y Gabriela Burgos por parte de San Salvador. Arlenis, Oquendo, Fabiola García, Marcela Hernández y Caterin Cubías por parte del equipo de Santa Tecla. Error en el traslado, posesión de gratis para el equipo local. Ojo, este cambio en cuanto a la marca de Arlenis o más bien la marca de Aquilina Ace sobre Arlenis le ha permitido sacar puntos a la cubana. Sí, lo mencionábamos cuando revisábamos las estadísticas, prácticamente pasó un periodo y medio sin anotar y en cuestión de minutos logró ascender hasta nueve puntos. Se queda corta ahí, Fabiola García, gran rebote para Aquilina Ace, que va encaminada a un doble doble. Gran rebote, pero se llevó un golpe. Fuerte contacto sobre el rostro. Bueno, la tercera falta personal de Mónica Escobar. Pero se llevó un golpe en el rostro, eso sí es seguro. Uh, ahí estaba el contacto de Oquendo, pero era sobre Gracia. Sobre Gracia Torres. Arlenis con el triple y le da la vuelta al marcador, la diferencia por uno. Segundo acierto de trece intentos en triples para el equipo de Santa Tecla. Y el doble de Aquilina Ace, que ya tiene dieciocho. Bueno, ya tiene la doble de escena, dieciocho puntos, once rebote si hay falta. A descansar Fabiola García, Emily Tevez a la duela. Menota el primero y logra empatar el partido a treinta y nueve. Llegó a catorce. Quince puntos para Arlenis Romero. Doble marca sobre Gabriela Burgos y sale bien la siete. ¡Uy! Y el doble. Ofensiva de Gabriela Burgos. Ha sido una de las que más ha aportado al equipo. Nueve puntos, tres rebotes. Y con esta su tercera asistencia. Gran partido el de Gabriela Burgos. ¡Uy! Se equivocó. Se equivocó. Se equivocó en la marca, San Salvador. Apareció sola Claudia. Marcela Hernández. Y logró anotar. Se queda corta Aquilina Ace. Arlenis. Caminando, ¿no? El doble. Y lo gana por tres. El jumper. El doble de Mónica Escobar. Escobar que ya tiene ocho puntos, cinco rebotes y dos asistencias. Salen de la pantalla. Se perdía el triple, el rebote. Gran trabajo ahí de San Salvador. Pisa o línea. Posesión para Santa Tecla. Ahí vemos, logra rescatar la pelota. Y es en esta acción. ¡Uy! ¡Ojo, ojo! ¡Uy! Arlenis, el triple, todo red. Arlenis Romero. 19 puntos. Después de que en el primer periodo se fue en blanco. No saca puntos. San Salvador, Arlenis, mete el freno. Se queda corto el jumper. Rebote ofensivo. Y Lady Soquendo con el remate. Las cosas vuelven a su curso para el equipo local. Después de estar sufriendo de una desventaja de ocho, ahora está arriba por seis. Y ojo con el error. Va a pedir tiempo la titula. Mientras tanto, Rainel Panfet llama a las suyas a tener un poco más de conversaciones. Para poder mejorar la situación. Diferencia de seis. Cuando a continuación veremos la repetición del último triple. Con el que Arlenis Romero ascendió a 19 puntos. Y aquí vemos la jugada de Cubías. Esta es la de Hernández. Bueno, mira, déjame. Quiero mandarle un saludo a mi gran amigo. Fito, usted ya lo conoce bien, una de las personas más inteligentes que existen en este planeta. Uno de los seres más capaces que puede haber. Un genio, una figura total, Fito. Restan cinco cuarenta. Rodolfo Molino. Barlenis. Falta de gracia a Torres. Torres empieza a salir de las manos el partido a San Salvador. Ningún punto para la catorce. Ya tiene tres faltas personales, ojo. Ahora no volvimos a ver a Gianni Martínez. Arlenis. Rebote para Aquilin Hayes. El toma y dame. Uy, gran rebote. Lástima, se queda con ella Arlenis. Y va en el uno contra uno. Rebote para Burgos. Contacto. Espectacular. Y es la segunda jugada, la segunda jugada igual que nos regala Gabriela Burgos en el partido. Llega a once puntos y tres rebotes. Aquí vemos la repetición como la persigue Cubías. Logra desplazarla al momento del lanzamiento, pero ese desbalance no es suficiente como para lograr que la número 7R su lanzamiento y ahora a punto de convertir la jugada en tres puntos. Pero falla libre. Once puntos para Gabriela Burgos. Diferencia de cuatro. Tevez. Primera falta de Gabriela Burgos. Sí, había contacto. Ya cuatro faltas a una. De acumular Santa Tecla. Corrijo de San Salvador. El step back. El doble de Emily Tevez. No hay tiempo para celebrar, le dijo Arlenis Romero. Y le dijo que se diera vuelta. Todo terminó en error de transición del equipo de San Salvador. Tres puntos ya para Emily Tevez. Cuatro rebotes. Seis la diferencia. Falta. Y se molesta ahí Mónica Escobar. Si no me equivoco, su cuarta. Sí. A una de andorar el partido se va a venir Gianni Martínez. Se tiene que ir. Y pierde una jugadora fundamental en el poste bajo. La virtud de ella había sido siempre entregar la pelota en el momento oportuno. Cuatro puntos ya para Tevez. Ahora la balanza ya se descantó un poco más. Rebote para San Salvador. Ay, se equivocó Abriela Burgos. Frustrante. Ah, otra vez se vuelve a equivocar Gabriela Burgos. El freno. Y ahora sí el doble. Esta era más complicada que la anterior, pero... Sí son las cosas. Nueve a seis. Yo creo que es la máxima diferencia que ha habido en todo el partido. La respuesta apagando el fuego a Aquilin Hayes. Uy, falta en ofensiva. Falta de Arlenis en ofensiva. Sería la primera de Arlenis. Se va a venir a la cancha Elisa Domínguez en lugar de Claudio Hernández. Falta sobre Gianni Martínez. Marcelo Hernández. Va a ser su segunda, si no me equivoco, no, la primera. Se viene a la cancha Karina Cornejo en Santa Tecla. Creería que va a ser en lugar de Marcelo Hernández. Sí, sí. Dos puntos en esta segunda mitad para ella, para Marcela. Se convierte en un duelo de altura. Ahí vemos como Cornejo busca a Martínez. Uy, falta, falta de ley de Soquendo. Vamos a ver si tenemos la repetición de esa última jugada. No se levanta aquí, ahí está, vamos a ver. No, ese es... Me parece que está cubriendo su posición ahí, Ley de Soquendo. Está a punto de acumular el equipo de Santa Tecla. Acu, Elaine Hayes, con el doble. Llega a 22 puntos. La máxima notadora del partido. Arlenis Romero tiene 19 del otro lado. Oquendo tiene 21. 21, sí, tenés toda la razón. Arlenis. Karina Cornejo. Primero, dos puntos. Todo el tiempo del mundo para Elisa Domínguez. Todo rey del doble. Vuelven a hacer a 5 la diferencia. Posición de Santa Tecla con 14 en el reloj de posesión. De regreso a la cancha Fabiola García en lugar de Ley de Soquendo. Aprovecha el hecho de que Mónica Escobar está sentada para darle descanso a Ley de Soquendo. Ahí van Fett. No puede con el triple. El rebote para Q. 1.55 en el cronómetro. La Quillen Hayes. El doble. Y se vuelve a emparejar el partido. Llegó a ser 9 la diferencia a favor de Santa Tecla. Hoy son 3. Arlenis. El rebote para Aquilene Hayes. Que va a llegar fácilmente a los 20 rebotes. Ya tiene 13. ¡Ay, qué buena jugada! Y el doble de Gabriela Burgos que llega a las 13 unidades. Partidazo nos está regalando. Y una de Gabriela Burgos que promedia 7. Ya tiene 11. Arlenis nuevamente de larga distancia. Y vuelve a fallar. Y otro rebote para Aquilene Hayes. Y va la 6. Atacando el aro. No puede. Falta de Aquilene Hayes sobre Karina Cornejo. Que va a visitar la línea de castigo. Sí, ya está acumulado el equipo de San Salvador. Bueno, y si no me equivoco es la primera vez. Que se va a hacer presente en el partido. Alejandra Ayala. Alejandra Ayala. Y de regreso Lady Soquendo. Mira, rapidito. Poco descanso. Y a sentarse Catherine Cubillas. Y la bronca sigue de Reynel Bonfet con Arlenis Romero. De todos los intentos solo uno. Ha sido efectivo. No le ha pesado tanto el hecho a San Salvador de tener sentada a Mónica Escobar. Baculene Hayes. La rotación de balón. Hayes. No puede. Con el triple rebote ofensivo para Aquilene Hayes. Siete en el reloj de posesión. Va Aquilene Hayes. ¡Oh! La bandeja. Y ojo que San Salvador. San Salvador emparece el partido. Faltándole diez segundos a este tercer periodo. Entra y sale el doble. Y van a ser los últimos puntos. El doble de Lisa Domínguez. Y San Salvador va a iniciar el último periodo con la ventaja, José. Habíamos hablado que era psicológico a la victoria de finalizar con ventaja. Pausa. Ya volvemos. En tiros de campo para el Tecla, 44% de efectividad para San Salvador. Desde la larga distancia va en cero San Salvador. Santa Tecla apenas 3 de 19 para un 15%. En cuanto a tiros de libres, parejito. Mira, 5 de 7 San Salvador para un 71% por 10 de 14. Para otro 71% Santa Tecla. Pérdida de balón 14 para el equipo de San Salvador. Y de esas 14 pérdidas ha sacado 12 puntos el equipo de Santa Tecla. Y se va a reanudar el partido. Va a iniciar el cuarto. Y definitivo. Y definitivo. En pantalla, una de las que está llamada a ser protagonista. Marcela Hernández, Emily Tevez, Katherine Cubías, Arleni Romero. Y Lady Soquendo en la duela para Santa Tecla. Elisa Domínguez, Gracia Torres. Está Martínez, Burgos y Hayes por San Salvador. Oquendo. La rotación de balón. Tevez se queda corta con el jumper. El rebote era para Gianni Martínez. El toma y dame. Domínguez. Se perdía el triple. El rebote para Oquendo. Y va rápido la cubana. De costa a costa. Y con la segunda oportunidad saca puntos. Diferencia en nada. Parejos en 59. Que se perdía el triple. Posición para el Tecla. Arranca bien el equipo de Santa Tecla. Recuperándose. Igualando el partido. Y ahora tiene esta posesión que mínimo pudiera convertir en dos puntos. Buen trabajo defensivo ahí de Elisa Domínguez. 11 segundos en el reloj de posesión para Santa Tecla. El toma y dame. El doble de Marcela Hernández. Con dedicator incluida. 6 puntos en lo que llevamos de partido. Dos rebotes y una asistencia para la 14 tecleña. Falta de Katerin Cubías sobre Burgos. Segunda falta. Todo el tiempo del mundo. No puede con el triple. Gaviria y de la Burgos. Posesión de gratis. Para Santa Tecla. La marca personal de San Salvador. Tevez. Uy, la que se iba a sacar ahí. Emily Tevez. Y va Hayes. No creyó en nadie el doble. Tenía a un lado a Abriela Burgos. Impresionante. Partido igualado. 28 puntos solo para Hayes. 28 para ella y 23 para Lady Soquendo. No, ya son 25 para ella. El freno y el doble. Ya son 30 para Q. Arlenis. La marca de Gracia Torres. Va Katerin Cubías. Arlenis se anima con el triple. Arlenis Romero. Vagabi Burgos. Vagabi Burgos. 22 puntos. El step back. Entra y sale el jumper. El rebote ofensivo y el doble. Cubado Raza. Qué bárbara. Estén todas. ¿Cuántos rebotes tiene ya aparte de sus 32 puntos? 18 con ese. Y te lo dije. En el tercer periodo fácilmente llegaba a las 20 tablas. Oquendo. Hay falta ya la línea de castigo a la cubana. Se le acababa el tiempo. Tres segundos. Logra hacer el lanzamiento y recibe falta. Aquí vemos lo anterior. Impresionante. Lo dejéis. Efectivo el primero. cien por ciento de efectividad en esta visita para Lady Soquendo. Tenía el ochenta anteriormente. Tenía el ochenta. Mejor aún. Un par de puntos. Vaga Viburgos. Vaga Viburgos. En tierra de gigantes el doble. Barlenis. Hay falta y se queda corto. Va a visitar la línea de castigo Arlenis Romero. La falta se la cobran a Gaby Burgos. La falta se la cobran a Gaby Burgos. Está en el lado ofensivo. Nadie quiere jugar rápido. Continúa el cien por ciento de efectividad en los libres para Arlenis Romero. Cinco de cinco. Se complica ahí San Salvador. El doble para Quilin Hayes y puede emparejar el partido. Quiero ver esa repetición. Ahí va. Mirá. Oh. 35 puntos para Q. 70 iguales. Cuando vamos a llegar a la mitad del último periodo. Ojo. Mirá quién marca ahora a Lady Soquendo. Es Aquilin Hayes. Y hay una nueva visita a la línea de castigo de Michelle Tevez. La falta de Lisa Domínguez. Duelo entre las dos mejores jugadoras del partido. Tevez con esa llega a cinco puntos apenas. Es muy bajo para los 10.83. Que promedia. Uno de dos. Un punto la diferencia. Va Burgos. Nuevamente. Con el doble. 17 puntos. ¿Qué partido está dando Gaby Burgos? Aquilin Hayes y ella. La mejor es para San Salvador. Oquendo. El doble. De alta tensión y con suspensa esa última. 29 para Oquendo. Se equivoca en el pase Gaby Burgos. Falta. Y se lamenta. Y se lamenta con ella misma. Faltó un poco más de Tino para la número 48 en esa última oportunidad. Aquí lo vemos. Cuando se acercaba a ella Domínguez. Y se molesta. Mira la actitud de arrenderos con Gabriela Burgos. Y hacía ver que tenía más opciones a su alrededor. Efectivo el primero. Y Arlenis continúa con la efectividad del 100% en libres. Ahora asciende a 7 de 7. Cuatro y medio por jugarse en este juego uno. Atacando el aro. No puede. Falta sobre Aquilene Hays. La misma situación ha ocurrido dos veces. Sí, parece que muere el brazo izquierdo Lady Soquendo. Ya está de regreso Mónica Escobara. A jugarse la última oportunidad porque tiene cuatro. Cuatro faltas. Sentaron a Elisa Domínguez. Se equivoca Aquilene Hays. Y va rápido Santa Tecla. ¡Qué impresionante! Rebote a Pensiobe. Había ganado bien el rebote García. Falta de Marcela Hernández sobre Gabriela Burgos. Segunda falta de la dorsal 14. Ambos equipos están a una falta de acumular. No puede sacar puntos San Salvador. No puede sacar puntos San Salvador. Y le pide la pausa Panfet. Y le pide la pausa Panfet. Gracias Torres en la marca de Arlenis. Aquilene Hays. La marca sobre Lady Soquendo. Tevez. Tevez. ¡El triple! ¡Todo reda! Cuidado que este triple puede significar. Ocho puntos para Tevez. Y el robo de Tevez. El doble de Aquilene Hays. Pide la calma. Cuatro puntos la diferencia. Y pide la calma Rainel Panfet. Porque esta parte del partido se vuelve de vértigo. Y la presión sobre la jugadora pesa. Fabiola García. Se perdía el triple. Rebote ofensivo para Arlenis. Diez en el reloj de posesión. Arlenis Romero. Dos puntos más para la cubana. Libera un poco de presión en la celebración de esa canasta. Diferencia de seis. Con dos treinta y seis por jugar. Yannis Martínez. El doble en la pintura. Cuatro vuelven a ser los que separan al Santo Ticla. De San Salvador. Dos veinte por jugarse. Falta sobre Fabiola García. Y va a visitar la línea de castigo. Rainel Panfet llamaba a Arlenis que lograra entregar la pelota sobre el sector derecho. Sobre esa esquina va a pedir tiempo. Que es una de las zonas donde el equipo de Santa Ticla tiene un mejor promedio de lanzamiento en triples. Desde la zona derecha. Tiene un treinta y un por ciento de efectividad en lanzamientos de triples. Y nos están ayudando a respirar en el final del partido. La latitud ya se le quedaba viendo fijo al reloj. Quedan dos diez. Algo de planificar. Algo de saber de basquetbol. Hasta el momento la máxima anotadora del partido es Aquilin Hayes con treinta y siete puntos. Dieciocho rebotes. Lady Soquendo veintinueve puntos. Dieciocho rebotes. Es impresionante los registros que dejan. Y logró recuperarse Arlenis Romero. Bueno, habíamos mencionado, finalizó el primer periodo sin ninguna anotación. Y hasta este momento tiene veintiocho puntos. En cuanto a los parciales. Quince, dieciséis. Finalizó el primero favorable a San Salvador. Veinte, diecinueve. El segundo a favor de Santa Ticla. Veintidós, veinticuatro a favor de San Salvador. El parcial de esta. Veintitrés, diecisiete. En imagen. Con la oportunidad de ampliar la diferencia a San Salvador. Con la oportunidad de ampliar la diferencia a San Salvador. Logra anotar sus dos primeros intentos en tiros libres. La número veintitrés. ¿Cómo se escabulló de la marca? Dos puntos rápidos para San Salvador. Tevez. Se perdía el triple. Rebote de Gaby Burgos. ¡Ay, lástima! Demasiado fuerte posesión para Santa Ticla. Y cómo lo lamenta la actitud de arrenderos. Uno cuarenta en el cronómetro. Tiene que consolidar la ventaja Santa Ticla. Está jugando con fuego si mantiene vivo al equipo capitalino. ¡Ay, lástima! Oquendo. El rebote para Mónica Escobar. ¡Tiense! No se animaba Gabriela Burgos. Se equivoca en el pase. Y la inteligentemente Erlenia a jugar con el tiempo. Entramos al último minuto de partido. ¡Viva! En vivo. Arlenis. Arlenis. Y con este doble pudo haber estado sentenciando el partido. La diferencia son dos posiciones largas. No lo puede creer. Regaña a sus pupilas. Atitud de arrenderos. Ahí lo vemos. El momento en que duerme a la serpiente. Arlenis Romero logra penetrar la pintura. Ascendiendo a 30 puntos. La dorsal 48. Ahí, Emily Tévez. Que embocó hace un par de minutos un triple importantísimo. Recordándoles este próximo 23 de junio a partir de las 6.30 de la tarde a que puedan sintonizar en vivo desde el gimnasio nacional José Adolfo Pineda de San Salvador. O que lleguen al gimnasio porque fuera bonito verlo lleno. La final de la liga mayor de baloncesto femenina en su episodio número 2. Esta serie de finales es al mejor de 3. 51 segundos en el cronómetro. Posesión inofensiva para el equipo de San Salvador. Que cuando restaba un minuto 40. En esa transición. Se equivocaron. Aquilene Hayes. ¡Uf! Se queda corto el triple. Tiene que probarlo de nuevo. De nuevo a dormir a la serpiente. Y no le cobraron la falta. Y va a ser victoria para Santa Tecla. Nadie dio la falta. Todavía quedaba. Sí, tiró la toalla ya. San Salvador. Creo que la tiró antes de tiempo. Podían haber hecho algo más. 9 segundos en el cronómetro. Y la afición tecleña comienza a aplaudir. Anticipándose a lo que puede ser la victoria inicial en este partido. Bueno, va a ser victoria 84-78 para Santa Tecla que toma la ventaja. En esta gran final vamos a tratar de tener reacciones con la protagonista. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.